Música Hola nequitas y nequitas Soy Zaneco y estamos jugando al Mario & Luigi Compañeros en el tiempo Y a ver, nos habíamos quedado, bueno, había guardado más arriba Pero Me he vuelto para abajo, vale, la segunda tubería Ya sabéis Borras Jodía, vale, ya está Ahora sí, vamos a seguir Que había venido hasta aquí, vale Era para hacerlo un poquito más rápido Vale, me bloquea El bloque este Así que Oh, oh Cuidado, que hacéis saltando Sobre mi cabeza, sois rocapicuda Os soplastaré, intentáis darle Al bloque de arriba, pues no lo conseguiréis Vale, déjame intentarlo Vale Dadle Oh no ¿Creéis que vivir aquí es divertido? ¿Tengo cara de divertirme? No Me aburro ¿Jugamos? Vale Lo sabía Vale Las reglas son fáciles Hay muchas gemas abajo Conseguís 30 o más ¿Entendido? Bien, vamos allá No, no llego No llego Era mi intención, pero no llego Pues hala Dime Vale, esta es la primera No Jolín Nadie viene, sé que están separadísimas ¿Eh? Vale Veintiuno Jolín Treinta Vale Yo creo que ya está Treinta y dos Treinta y tres No sé Alguna especie de minijuego Para después, ¿verdad? Se acabó el tiempo ¡Guau! Habéis conseguido treinta y nueve Bien Ahora vosotros Y ahora golpeáis El bloque Y también escaláis Arriba ¿Llegas? Sí Sí, llega, sí Vale Pues esto ha sido fácil Como volvéis por aquí La próxima vez No saldréis también parados No, no No quiero volver Gracias Yo me piro Solo quería eso Ah Rocas Y ahora hay bloques En nuestro camino Bajamos Madre mía Ahora el bloque azul Rocas Aún más bloques Nos bloquean el camino No podemos pasar Ya Vale Voy a ir a buscar El interruptor Ah, sí, está ahí Ah, sí, está ahí Pero Mira Como veo que por aquí Una tubería Será la tercera Seguro Seguro Así que Trachampis Bloques Chomps No sé qué O las chomps Si es la tercera Activamos esto Y volvemos Para abajo Sí, solo era para eso Vale Rocas picudas Creo que el bloque Estaba justamente Al otro lado Del guardado Vaya Pues este es el más fácil Va de más difícil A más fácil Ya Está dormido Parece que está dormido Rocas Ya no hay bloques En nuestro camino Bajamos Ah, está ojo el tú Ahí va Si es que se ha colado ahí Oh, Peach Es que se ha ido Luigi Ahí va El bebé Luigi Perdón Oh, oh Es bebé Bowser Ja, 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 ja No creéis que me tuve que marchar de la isla Yoshi A la fuerza Me marché Porque yo quise Y ahora he vuelto para vengarme de vosotros Pero qué narices ¡Ah, el grande! Ja, 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 ja Este pequeño ajo enfurecido me recuerda a mí cuando era más joven Qué malo es Uniré fuerzas con él Y os aplastaremos Pa' arriba Llegó la hora de la verdad El ganador se lo lleva todo Oh, oh Vaya Así que Bowser, eh Pues nada A bajar estadísticas a Bowser Como sea Perfecto Ahí va Vaya, hombre Saltar no me vas a dejar, ¿verdad? ¿O sí? He dado toda la cabezota Eh, he saltado Vaya He saltado Vaya Eh, por Dios Vaya, hombre Tengo que resucitar al bebé O sea Tengo que resucitar con el bebé Pues sí que me ha hecho daño, eh Vale Champiñones a Mario Mientras tenga champiñones, champiñones Aunque me cure poco Vale Vale Vale, bien Vale Jope Es que en algún momento tenía que fallar Tantas veces No es justo Y eso que hace menos daño, eh Pero Ahora sí Me ha hecho bastante popa Pero Jope No Me da Me da Es que me daba A ver Hay una cosa por ahí Que me da bille Da a todos Son pastillas Tengo que ser aquí Sí, pero bueno Algo es algo Vale 31 Jope Ahora Me cachis en la leche Uh Menos mal Esta vez ha fallado él Eh Vale Tengo que seguir dando pastillas a Mario Porque está a 3D Uy Creo que me he equivocado de pastilla Pero bueno Da igual Mejor Eh ¿Qué pasa con Bowser? El Bowser El Bowser es grande Digo Vale Este es más grande Oh, oh Me he quemado Espera Vale Otra vez A la espalda Ya está El fuego ha apagado Otra vez Flores Hielo Perfecto Perfecto Pero Que salto bien No me seas moñis Eh Eh No me seas Pero Pero Que asqueroso No se ríe ¿Verdad? Jope Yo salto Eh Que mal Que mal Que mal Cura Cura Bueno Si es que Mario Estoy igual No Como es que curarme Esto no me mola Pero Se acabó Otra vez A la Cura A Luigi Anda Eh No Espera No se ha No se ha quedado Con las Flores Estas No le he bajado La armadura Ni nada Yo pensaba Que si Vale Creo que alguna Bolita menos Le he echado Medio Y esta También Vale Ese es Más Rápido Mmm Ay Ese también Me ha dado Y otra Dezalcular Al Ay Por Dios Tiene menos Defensa Luigi Que Mario Normalmente Es al revés Oh Es que tengo Algo por ahí Que no Vale Menos mal Que he aguantado Siempre Ah Eh Eso no vale Buah Vale Bien Es que la otra Duró muchísimo No se por qué Vale Eh Creo que voy a curar A Mario Está bastante Fuffy de vida Vale Vale Aquí tengo Bastante Vas Al Pequeñajo Una Dos Y Tres Ahí va Que era Con los Martillo Esto me pasa Por no Mirar Eso que Tenía 50 De Vida Pero A ver Ah 25 Yo voy a poner El mayor No Oh Este se va a hacer Un poquito Eterno A ver Si hago las estadísticas Bajadas Pues voy a aprovechar Utilizar los huevos Estos Vale Luigi Bien Y se rompió Y me dan Un champiñón Un champi mejor Lo quito 84 siempre Vale Uy Casi He saltado varias veces Tengo que saltar varias veces Para Para esquivar a Buses Vale Oye 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 Que curas mucho Porras Se me ha ido Oye 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 A la porra A la 53 A la 53 Te has pasado un pelín ¿No? Con 53 Madre mía A ver Flores hielo Vale Vale 94 Perfecto Ahí va No 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 Joder Vaya Y uno se ha quedado a uno de vida Y me da A la Que se me han quedado Los dos bebés Bueno Pues a la A recetar a los dos bebés Y tú igual Recitalo Te lo anda No comas que recetar O sea Aquí me hace falta mucho Bien No Por favor O sea Bien Ala Y se comen el champiñón Pero si esto no es justo A ver Hay algo por aquí Cañones ¿No? Me he atacado uno A ver Bebes Primero Bien 130 Yo creo que lo voy a volver a utilizar Cañones Es que hace mucho daño A ver Bebé Otra vez Bebé Esta vez al revés Perfecto Bien Esta vez le he parado A ver Que putrizo yo ahora ¿Vamos bala? Vale Es que cada vez que aprieto Mario se da la vuelta Y cuando suelto Es cuando golpea Ya está Oh no hay nada Total 100 Jope pues Otro que tapas más Venga va Flores y hielo Para bajar Oh solo 66 No es como el adulto No es como el adulto Que hace un perfecto Porque claro Como es un fuego El hielo le hace daño Así que venga Otra vez Flores y hielo Para bajar al bus Perfecto Perfecto 94 Bueno Vale Si está todo bajado Ah solo el ataque Será warri Muy mal Eh Bowser Solo el ataque Te baja Vale 80 Espera No me toques las anices Eh Vale Otra vez Puede ser que haces Como utilizaban Los dos martillos Eh Como utilizaban los dos martillos Me ha dicho Pues ahora no vas a Tocar bien La cabeza No Venga va Vale adulto Bebé Lo tengo Bien El pequeño se ha ido Ahora me queda el adulto Que claro El adulto como Como tal Pues Se va a enfadar 86 He fallado bastante ¿Dónde vas a pronto? Vale Bowser 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 ¿También no ha bajado la defensa? Que fuerte Pero bueno La hace bastante daño Así que Seguimos Ya está Bajada 101 Vale Yo salto igualmente Por si acaso No voy a ser Que me ataque De verdad Como ahora Venga va Ya Ya Venga Ya no muero tanto ¿Os habéis fijado que ya empiezo a esquivarlo mejor? Línea de aprendizaje Línea de aprendizaje ¡Otra vez! Oye Venga Sinceramente no me he fijado Pero ya está El adulto también se ha ido al galete Madre mía Madre mía Me anda experiencia Nivel 20 Aquí los bebés Como casi no atacan Vamos a subir defensa Y el bebé Y el bebé Luigi Igual 5 defensa He aceptado de chiripa Que haya un montón De unos Para arriba La roca para arriba Ya verás Les va a subir O sea Les va a echar del volcán De un ¡Uh! ¿Ha vuelto el fuego? Ay madre Sí, sí ¿Y qué van a hacer los héroes? Se han quedado abajo Sí, sí Para afuera ¿No? Pero este no era El El señor O sea El marido De la roca figura pulida Ay madre ¡Ahí va! ¡Brrr! Pequeño Sigue creciendo Y hazte más fuerte Y malo Algún día Seré más grande Más fuerte Y más malo Que tú Grandullón Adiós Ala Se vuelve al pasado O sea Al futuro Sí, no Al futuro Estamos en el pasado Ya, ya no Yo me he perdido Ahora vuelve a bajar No me dice Se va al presente También O no A ver Vuelve para abajo Eh Se ha quedado en la nave Pero La nave era más pequeña ¿No? Porque ha empujado a Bowser Al Bowser grande Oye ¿Qué más pequeña? Sí Es una Es una nave Es Rook Y el señor Roca Picuda Se va con ellos La señora Picuda Pulida Se ha quedado Viuda Bueno Está Peach Con el hongo En la cara Me contesta Es una Peach Falsa Fijo Uh La está buscando ¿Qué pasa? Ahí va Ha hecho un agujero En la En la montaña A que ahora absorbe ¿No? O sea Es como un Transmisor La cosa esa Que tiene en la cara Y la localizan Ala Ala Todos para arriba Venga Nos vamos A la nave Rook Una nave Muy rara Por cierto No es como las otras ¿Verdad? Era más grande Vale Y así es como salimos Del volcán En la nave Nadriza Babies ¿Dónde se ha quedado? Vale Ahí El bebé Luigi Se va a ir al galete A ver Luigi Cógelo Le va a tumbar Sí Efectivamente Los babies Están bien No, no, no Tú no Pesada Parece que la princesa Peach No se encuentra aquí Quizá Está escondida En algún lugar De la nave Debemos encontrarla La verdad es que No me había fijado Pero son un poquito Pesos con las naves De los Shroobs Esto de Shroob 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 Son poco cansinos La verdad No me había fijado yo En tal detalle Vamos a guardar Y habrá que investir Un poquito en la nave Parece que no puedo ir Por más sitios Por aquí Vamos a sacar Los judías No sé cuántos judías Tendré A ver Judías Estrella Cobalta A ver Objetos simples Serán Aquí Judías Y dibujo todo Acer Son como objetos Clave Y judías Desde tierra Judías 5-53 No sé si Podría comprar algo Yo con esto No me acuerdo Vale Parece que por aquí Hay más cosas Bueno aparte Tengo otra judía Vamos por aquí Para coger esto De aquí Y ya No puedo hacer más Alá Nos vamos Colina Hay un montón De De judías Escondidas ¿Más por aquí? No No Vale A ver A los bebés Los puedo echar hasta aquí Vale Los adultos van por aquí Y por aquí Cogemos a los bebés No Tampoco me interesa mucho A ver No No puedo ir para allá Pero no es algo Que pueda subir No 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 puedo subir Jolín No Los bebés Tampoco pueden subir Para allá Como narices Por aquí Ah Que toca Dar la vuelta Super champis Vale Vale Sí Por aquí Parece que hay que desbloquear cosas Florescopia Bueno Los adultos pueden subir un poco Vale Aquí monedas Bueno Estos son azules O sea Blancos y azules Hola Pero ¿Qué es esta Movida Más rara? ¡Hala! Ahí va Me he equivocado Acostumbrada Al Borras Son muy rápidos Ah No, 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 no A ver Jopetas Esto me fastidia mucho Vale Vas a dar champiñón a Mario Que también se está quedando Jopi Pues parece que me voy a tener que cambiar la ropa De Vaya Hombre Me caches en la leche Merche Otra vez Pues de chiripa No me ha dado Pero de chiripa Chiripa ¿Eh? Uf Voy a tener que comprar un montón de champiñones mejor a estos Vale Uf Vale Vale Bien Esta vez Bien Uno menos Vale Más o menos ya voy cogiendo el Teaming De Del coso este De los chismes Es rups Vale Este parece que le gusta atacar solo Oh oh Vale Lo tengo Prácticamente lo tengo Una vez que me desecho de uno Ya Tira Epa ¿Dónde vas tú? Están corriendo Jolín Tres sitios de experiencia No está tan mal Vale Ya Mario sube al nivel 20 Solo dos de experiencia O sea Dos de Lui debería subir más Defensa Muy bien Porque es que le quita un montón Creo que es por la ropa que lleva Es que le sube mucho la vida Pero baja la defensa Entonces Esto ya puede ir por aquí Uy Se me ha ido A ver Vale Vale Pues mira Mira tú que easy Ya tengo uno menos Uy Uy casi eh La verdad es que ha avanzado muy pronto Igual que ahora Pero Ha funcionado Uy El ataque guay Vale Vale Jopela La verdad es que Eh eh ¿A dónde vas? Están flipados No Tú vas a tocar a este Ya que quitas más Vale Si es que no Le quedaba casi nada Ya está Mario quita más Que Luigi Vale 360 para todos O sea que 360 entre 4 ¿Dónde he perdido? Eh Aquí ¿Hay algo? Parece que aquí hay algo Para hacerles A los bebés O sea Por aquí Oh Había algo Si A ver Hay judías Vale Que es que por la esta No pueden caminar Yo pensé que iba a caminar Por la cosa esta Oh que no pasa Vale Medalla recuperación Ah No sé qué significa Vale Es que no sé Si pasan por aquí Vale Seguimos por aquí No sé por dónde voy Aterran más Para arriba ¿No? Vale Los bebés Van a subir Para arriba Eh Si eso es luz del fondo Parece que les están Haciendo algo Vale Está con la última prueba ¿Perdón? No veo nada Vale Es que se van a mover Los focos ¿No? Vale Espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la luz? Vale ¿Ahora para atrás? Ah Que se van haciendo una luz Sí, sí Eso es una trampa Eso es una trampa Vamos De aquí a Lima ¿Eh? Vale Ya está abierto ¿Ya no sales volando? No Ya no sale volando Ya no sale volando Ya están los bebés Ya hemos dado la vuelta Bien Vale Ya era hora Hay que terminarse esto Se me ha hecho un poquito eterno Así que vamos a dejarlo por aquí Que aquí hay un punto de guardado El mismo punto de guardado Que ha habido En toda la pantalla De la nave No riza Así que nada Chicos Llegamos hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau